Oye, ha terminado la temporada increíble, es que lo hace todo bien. Cada vez que la coge, crea peligro, la armete, y ahora ha empezado la temporada y sigue igual, es increíble. ¿Tú que eres futbolista o portero, Ricardo? Es que, bueno, yo de pequeño era extremo de la izquierda, tengo una zurda increíble. ¿Qué pasó? Y me gusta, me gusta jugar de jugador. A Mendilíbal le decía el año pasado que me pusiera mucho y sí que me ponía los entramientos ahí. Me dice, yo te pongo, yo te pongo. Y le dice, no tienes huevos a ponerme un día. Y no lo estuvo al final. Eso es Clemente únicamente. Oye, Aguirre, las charlas de Aguirre, la motivación de Aguirre, que te impresionaba. Aguirre era muy bueno, muy bueno porque sabía sacarte lo, lo, o sea, alguno estaba flojeando el IVA y al final dabas un 120%. Increíble. Y luego me acuerdo en las charlas que se cogía ahí a la pizarra, se abrezaba a ella, cogía el rotulador, se lo ponía en la boca, hacía así con los ojos. Oye, hay que sudar sangre, vamos con el cuchillo entre los dientes. Te decía unas cosas, era increíble. Pero con los ojos, ¿qué hacía con los ojos? Pues sí, se lo pintaba así con el rotulador, se ponía el rotulador, cogía la pizarra, tiraba, metía una pata a la mesa, un crack, un crack. Estaba media hora de charla y estabas así con los ojos que salías disparado, ¿no? Y era muy bueno, realmente bueno, sí. Y luego cómo manejaba el vestuario, para que todo el mundo estuviese contento. Le gustaba mucho hacer rotaciones, que nadie se sintiese titular indiscutible para evitar esos malos rollos. Esos malos rollos, claro, luego hay años que te sale todo bien, que das con la tecla, que das un grupo que va con tu misma onda. Y por eso conseguimos algo histórico y muy difícil para un club humilde como se suena, quedar cuartos, jugar la previa de Champions, que luego al final no pudimos completar todo ese bonito año con la Champions, de jugarla, pero ahí está, que para Osasuna es increíble, ¿no?